Ponme la vida, alza los ojos a ver, si no estás comprometida. Eres Rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo impida, mejor me separaré. Eres mota de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo. De ver a mi corazón, enredado con el tuyo. Ay, de nuevo a la despedida, chinita por tus quereres. La maldición de los hombres, con las lentitas mujeres. Y se acaban cantando, lo deljo de los nueve.